... Integrantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina, del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada, España, conjuntamente con estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Casal Catalá de Guayaquil y Radio América Barcelona, presentan... Cartas de ida y vuelta. Un proyecto nacido en plena pandemia que unió generaciones, saberes, países y culturas a través de las cartas de sus protagonistas. Conoce algunas de ellas en estos podcasts. Aprovechamos para contarte que puedes acceder al libro digital para leer todas las cartas en su conjunto desde el sitio revalorizandoam.org. Carta de ida, Geraldine Eligio Sánchez Hola Jordana, ¿cómo se encuentra el ambiente por allá? Me da gusto escribirle porque es la primera vez que mando esta carta hasta donde usted radica. De igual modo, me agrada que la reciba y me lea. Me presento. Soy Geraldine Eligio. Me gusta que me digan Gerald. Tengo 25 años. Soy mexicana. Actualmente, soy estudiante universitaria de la carrera en promoción de la salud. Estoy por culminar mi último semestre, esperando acreditar mis últimas materias. Vivo en la capital de México, a 10 minutos del centro de una alcaldía llamada Coyoacán. Es muy concurrida, pues es un lugar muy bonito para caminar, para venir en familia, para reflexionar, para irse de pinta con los amigos, para pasar un agradable momento en pareja y sacarse fotos en la emblemática fuente de los coyotes. Le invito a googlearlo. Además, tenemos una espectacular vista por parte de un guerrero llamado Popocatépetl, mejor conocido como Don Goyo. Asomada llamada Iztazíhuatl, también mejor conocida como la Mujer Dormida. Ambos son dos volcanes que en estas fechas se cubrían de blanco. Hoy en día duran muy poco tiempo cubiertos de nieve. De manera breve, le comparto que cuando tenía aproximadamente 7 años, mi familia y yo fuimos a visitar a Don Goyo. Mientras caminábamos en las faldas del volcán, nos encontramos a un niño que nos aseguraba conocer un altajo. Se nos hizo fácil decirle que nos guiara. Caminamos y caminamos. Se hizo de noche y no sabíamos en dónde estábamos. Eso sí, habíamos visto y tocado la nieve. O mejor dicho, granizo. Por suerte, nos encontramos con una patrulla que nos hizo el favor de llevarnos a la entrada. Y así fue mi primera vez en un volcán y mi única vez que me subí a una patrulla. A continuación, le bombardearé lo que más me fascina hacer. Ver, comer y escuchar. Prácticamente es bailar cumbiones, cantar canciones viejitas pero bonitas. Leer novelas, andar en bicicleta, conocer personas, ver películas, anime, series, documentales de animales y del universo. Conocer lugares, subirme a juegos mecánicos, ir a conciertos, ver obras de teatro, el cielo, las nubes, las estrellas, la luna. Comer papas a la francesa y papas fritas mojadas en katsu y con mucho limón. En esta temporada, comer mandarina, la lima, el limón real y el ponche. Y sobre todo, lo que más me fascina es disfrutar cada segundo que paso con mi familia. Amo escucharles reír. Me llena de paz y tranquilidad cada vez que escucho sus risas mientras me encuentro en mi recámara, tomando clases en línea. Por lo pronto, eso es lo que le comparto de mí, estimada Jordana. Da gusto haber platicado por estas líneas, esperando que disfrute estos días de sembrino. Le envío muchos saludos y un afectuoso abrazo desde la distancia. Me despido, deseándole un feliz año nuevo 2022. Atentamente, Gerald Eligio. Posdata. Espero no me olvide y nos sigamos escribiendo por este medio. Carta de vuelta, Adriana Teresa Jordana Hola, mi estimada Geraldine. Estoy muy feliz, emocionada. La verdad, no sé qué palabra usar al encontrar en mi mail tu carta. Te digo que me encanta esta idea de escribirnos. Así nos conocemos en nuestros gustos y del lugar que habitamos. Me llamo Adriana Teresa. Mi apellido es Giordana. Es de origen italiano, ya que mis abuelos paternos, el pasado 15 de noviembre, hizo 100 años que llegaron desde su Italia natal a Argentina, después de finalizada la Primera Guerra Mundial. Estoy caminando mis 61 años. Los cumplí el primero de diciembre. Soy viuda hace 17 años y medio. Tengo un hijo que se llama Federico Emanuel y cumple 31 años el 14 de diciembre. Tiene una hija de 8 años, es ingeniero mecánico y vive en Montigny-les-Mes, Lorraine, Francia, desde hace unos 6 años. También tengo una hija de 27 años, se llama Sara Raquel. Es profesora en educación primaria. Desde el mes de marzo está titularizada. Está feliz porque ya tiene trabajo asegurado. Le encanta capacitarse en los niños con distintos síndromes y con dificultades para aprender. Se capacita vía online en Asperger, niños con problemas en dislexia, discalculia. Está en pareja con Nicolás desde hace casi 4 años. No tiene hijos. Yo vivo sola. Mejor dicho, con dos perros. Melody, que es una perra que fui a buscar a un refugio canino. Y Manchita, una perrita blanca con manchitas negras, que le dieron a mi hija y nunca se la llevó porque al novio no le gustan los perros. Es tremendo. Vive ladrando y peleando a Meli. Curso el PEAN, programa educativo para adultos mayores. Que depende de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Río Cuarto desde el año 2012. Los días lunes, computación. Los días martes, aprender francés con canciones y coro de francés. Y los días miércoles también hago francés. Pero esta profesora enseña más la parte gramática, verbos, tiempos verbales, adverbios, preposiciones. Me encanta también ver películas, escuchar canciones en francés, italiano, folclore argentino. También boleros mexicanos. Son hermosos. Te cuento que miro mucho el Canal de las Estrellas. Me encanta el modo de hablar de ustedes. También sigo algunos programas en el Canal Español y el Canal Italiano. ¿Sabes una cosa? Me encanta el nombre Coyoacán. Siempre lo escucho con interés cuando lo nombran en el Canal Mexicano. Al leer el lugar donde habitas, me dio una alegría saber que vives en ese lugar. Mi querida Geralt, como me dices en tu carta, espero que sigamos manteniendo contacto por este medio. Te deseo una feliz Navidad y buen comienzo de 2022. Te saluda con afecto desde Río Cuarto, provincia de Córdoba, Adriana. Créditos del Postcat Cartas de Ida y Vuelta Producción Santiago Barreiro Postproducción Gastón Torres Directora del proyecto Profesora Susana Rocha Coordinación Doctora Mireia Viladeval Colaboran desde la Universidad de Granada, España, las docentes Elisaberta López Pérez, Cristina de Pinedo Extremera y Ana Pilar Barea Asesoría y voz en off, Ángel Bruno Música, Virginia Provence Imágenes recuperadas de tapa y contratapa del libro a cargo de Rafael Reche Silva Podcast Cartas de Ida y Vuelta Es una producción de la Universidad Nacional de Río Cuarto Casal Catalá de Guayaquil y Radio América Barcelona Recuerda que puedes descargar el libro completo de forma gratuita en la web Revalorizando y Transcurrir de la Vida Recuerda que puedes... Recuerda que puedes descargar... Recuerda que puedes descargar... Sr. Gracias.